¡Vámonos! ¡Vámonos! El temperamento y garra, la fiesta de la guitarra, se está metiendo en mi alma, cuando el sentido es la calma, que ha de mostrar sus ardores por los viejos resplandores. Vengo a cumplir dos anhelos, uno es cantar con curbelo, y otro es volver a dolores. También para mí es placer volver a este pueblo grato, y cantar con socobato, y cumplir con un deber. Somos los barros de ayer, traemos veteranía, optimismo y alegría, argentinos y uruguayos, y mostremos que estos gallos tienen plumas todavía. Es cierto, tenemos plumas, como tenemos polones, nos sobran las condiciones para hacerle un tajo a la bruma. De aquel que su canto suma, tiene viejos resplandores, no son últimos terrestores, que cortan los desparejos, porque somos los más viejos de todos los payadores. Canto aquí la juventud, y me parece importante, es camino hacia adelante, es mostrar una virtud, y tal vez esa inquietud. Pero el verso improvisado, cumpliendo su apostolado, necesario es afirmar, también merece un lugar y que se integre el pasado. En este mismo escenario, hace unos años atrás, dije esto en un compás, que marcó mi itinerario, yo sigo su itinerario. De la guitarra alba y ven, que es puntal, y que sostén, como una estrella resalta, los jóvenes hacen falta, pero los viejos también. La guitarra es instrumento, que tiene su antigüedad, también es vieja en su edad joven, en su pensamiento. Yo vivo en este momento, con una expresión bizarra, dolores aquí, nos narra, algo que cualquiera sabe, y es que todo el mundo cabe adentro de una guitarra. Un homenaje a Roberto, parodia aquí se le hizo, y el sentimiento deslizo, por aquel payador muerto. Yo no hago un desacierto, más sin mucho protocolo, también se acalló un chingolo, que me entristeció la vida, la dolorosa partida de Juan Carlos Cupayolo. Se ha marchado ese cantor, también se marchó Roberto, parodia y un rumbo abierto, ha dejado el resplandor. Bueno, esperamos tanto, estamos un poco cansado, en el verso improvisado, me produce un desayuno. Bueno, pero no es pa' tanto, sinceramente le digo, yo si en la cuella prosigo, he de andar junto el camino, en donde el canto argentino tiene bondades de trigo. Pero usted, permítame, no lo quiero corregir, pero si quiere seguir, yo no lo abandonaré. Me encuentro siempre de pie, bajo la comba del cielo, para cantar sin recelo, sobre la faz del trayecto, con el debido respeto que tengo, José Cupen. Así me gusta que siga lo que plantea este uruguayo, que siga mirando el tallo y ver crecer las espigas. Y aquí ante la gente amiga, vaya, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Yo no le falto el respeto encima del escenario Por más que toque a un contrario y que escuche sus consejos Pero por serle concreto, mientras este canto enredo Con cariño y sin denuedo, es justo que así lo piense Vallador nueve pulmense, tampoco le tengo miedo ¿Y qué miedo va a tener si estamos contrapunteando Toda una vida cantando desde el tiempo del ayer ¿Y qué en este acontecer francamente por su sabia Que tiene talento y gran labia, pero yo no estoy muy hueco Y qué separar en seco a los viejos cascarrabias Dejemos estas peleas, ya cruzamos esa edad Esa es la pura verdad, porque su amistad flamea Y cada verso alejea, aunque este piense tan grato Al cual el canto de santón con el amistoso anhelo Y canto el viejo currilo con el viejo socobar Jajaja ¡Jajaja! Gracias.